Acabados rústicos El Cantábrico. Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos El Cantábrico. Elegancia y distinción en todo lugar.